Luis no es como los otros niños. Ahora está a punto de conocer a unos amigos que no se parecen a nadie en absoluto. ¡Hala! Espero que sepas cómo volver a montarlo. Esto es real. ¡Vamos a desintegrarte! ¡No, por favor! No sabemos hacer eso. Pero él no lo sabe. Intentamos hacernos con un Navidabi, una esterilla masajeadora. ¡Es su última oportunidad! ¡Solo nos quedan trece Navidabis! ¡Quedan trece! ¡Doce! Sus increíbles poderes causan increíbles problemas. ¿Te gusta, verdad? ¡Oh, sí, cielo! ¿Qué está pasando aquí? Tranqui, nena, y dame más cariñitos. ¡Oh, no, el director! ¡Vamos a... ...desintegrarla. ¡Sí! Seguimos sin saber hacer eso. ¿Tú sabes pilotar esto? ¿He fallado alguna vez? ¡Vaya! Luis y los alienígenas. ¿Qué estás pidiendo? ¡Mog es un topenco! ¡Ya te voy a dar!